Y no solo es el segundo curso, sino que es el último curso del año, curso abierto a la comunidad de primeros auxilios, donde cualquier persona que quiera saber medianamente algunas maniobras de primeros auxilios, como tratar a una persona que se ha quemado, que se ha tenido un corte, una hemorragia, una lesión, una caída, manejos de la presión arterial, estos cuadros de hipertensión, de hipotensión, y demás temas que obviamente son muy referidos al área de primeros auxilios, lo que es RCP, un curso está destinado, es un curso abierto a la comunidad, está abierto a la comunidad, y muy simple, digamos, un curso que dura 8 sábados, son 7 clases consecutivas, más un simulacro el último sábado, pero es un curso, como digo, abierto a la comunidad, entonces está armado de una forma que cualquier persona que quiera y que desee saber medianamente auxilios, lo puede llevar adelante sin ningún problema. Y es bien completo igual, más allá de que como decíamos, es destinado a todo el mundo, es bien completo. Claro, claro, exactamente, es un curso muy completo, entonces hay todo tipo de traumatismos, heridas de todo tipo, maniobras de RCP y parácter respiratoria, vemos hasta parto en emergencia, que no es común que se den en los cursos de primeros auxilios, y son todos temas que pueden ser implementados, utilizados, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en la calle misma, uno siempre termina asistiendo a alguien o a un familiar que de pronto se atragantó comiendo el nene o la señora mayor, y no sabe qué hacer, bueno, ahí para eso está destinado nuestro curso.